¿Qué tal amigos de La Voz de Shela? Tengan ustedes un excelente día viernes. Les queremos contar que hemos hecho un recorrido especial y nos hemos venido a la tienda de Toto para que ustedes conozcan los productos, toda la línea de mochilas, loncheras, productos muy especiales que tiene Toto y estamos ubicados en la tienda del Centro Comercial Utsuleo Moli. Para ello nuestro amigo Henry nos va a dar una cordial bienvenida a esta tienda. ¿Qué tal amigo Henry? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal a todos los amigos de La Voz de Shela? Les saluda Henry Hernández de Tienda Toto Utsuleo. Para comentarles, primero que todo pues darles la bienvenida a la tienda para que podamos empezar a ver todos los diseños que tenemos ahorita y toda nuestra nueva línea que estamos manejando ahorita para el regreso a clases. Por este lado, si se pueden dar cuenta, toda nuestra línea de col, que es esta de acá, es prácticamente lo que estamos manejando ahorita para temporada escolar. Desde, todos los pueden empezar a utilizar desde primero, segundo, tercero, hasta, incluso hasta sexto, primaria también. También, también por acá, esta línea de arriba, es nuestra línea de Toto Kids, que estas, pues si se pueden dar cuenta, los diseños son un poquito más infantiles, ya que contamos con algunas licencias de Disney también, lo que es Elsa, lo que es la Mini, estos diseños propios de la marca, así como esta de acá, y también la de las princesas de Disney. Bueno, Henry, es tan impresionante ver cómo Toto ha evolucionado en la creación de las mochilas, porque sabemos que una mochila Toto es una mochila duradera, es una mochila que tiene mucho espacio para que, pues uno pueda meter que el cuaderno, que la computadora, ahora ya el mundo es más digital, ya en su mayoría de los estudiantes ya no llevan libros, sino llevan un iPad, llevan una computadora, y pues aquí estamos para mostrarles. Henry, sabemos de un producto muy particular, que es el producto que está en esta parte inferior, que le queremos pedir favor a nuestro compañero de cámaras que lo muestre, y es que está hecho de productos reciclables, está hecho de botellas plásticas, ¿cómo esa responsabilidad que Toto tiene para ofrecer estos productos, y que también los podemos encontrar aquí en la tienda Toto? Sí, de hecho, pues esta es una nueva línea que la marca ha implementado bastante, ya que pues está, como aquí mismo lo dice, está hecho con botellas plásticas recicladas. Esta nueva línea también, aparte del material con el que está hecho, es con una muy buena calidad, que pues la verdad que la marca sí es muy reconocida por mochilas, y pues por ser muy duraderas también. Bueno, y con todo esto podemos observar una gran variedad de diseños, ya nos mencionaba anteriormente nuestro amigo Henry, que hay una licencia, y eso quiere decir que ustedes pueden traer a sus chiquitos de la casa, hay mochilitas pequeñas, hay mochilas medianas, hay mochilas grandes, tanto para los estudiantes de preprimaria, primaria, básico, diversificado, y también de nivel universitario, y los invitamos a que se queden en esta transmisión, porque vamos a presentar en su mayoría todos los productos que ofrece Toto. Importante Henry, llevar comida para que no nos dé hambre, esto no solo es para los estudiantes, puede ser también para los que trabajan en oficina, para los que se van a trabajar todos los días, ¿qué podemos mencionar de estas loncheras preciosas que estamos viendo en pantalla? Sí, pues realmente para nuestras loncheras tenemos muchas líneas, si se puede dar cuenta tenemos también aparte diferentes estilos, tenemos diseños casuales, e incluso pues también tenemos diseños infantiles, que más adelante los vamos a ver, ahí sí que pues la línea, la marca se basa bastante en pues muchas líneas, tanto infantiles, escolares, incluso pues hasta universitarias y para el trabajo, ¿verdad? También estas están hechas con un material especial, que en la parte de acá se pueden dar cuenta, que esta parte ayuda bastante, primero que pues es un material antiderramable y fácil de limpieza, y segundo pues de que también conserva la comida a temperatura, ¿verdad? Que es lo más importante que al menos buscamos para los alimentos. Muy importante porque eso quiere decir que las mamás, las esposas pueden preparar la refacción, que si uno lleva el desayuno, que si uno lleva el almuerzo, y lo bonito de estos productos es que mantiene él pues la comida a temperatura, pero también observamos más productos como son las cangureras, las mochilas más pequeñas que pueden ser para aquellos que únicamente llevan una tableta, un cuaderno para anotar que el cargador del celular, pero también observamos ropa. ¿Qué tipo de ropa podemos encontrar en la tienda Toto de la tienda de Utsuleumol? Pues la verdad que ahorita con la ropa pues también está muy enfocada la marca en muchas líneas, por ejemplo tenemos desde t-shirts, camisetas así pues básicas con únicamente algunos estilos, y todos estos también son parte de nuestra nueva colección, de que se manejo ahorita para diciembre, para regreso a clases también, para todos los universitarios que puedan pues empezar a combinar toda su ropa para los primeros días de clases también, ahorita también tenemos de este lado camisas un poquito más casuales, tipo polo y camisa manga larga, de este lado también nos ofrecemos pues lo que son chaquetas, toda nuestra línea de chaquetas y chalecos para este frío ahorita, que pues está amaneciendo bastante rico. Bueno pues este frío pues es algo muy especial de Shela, todas las personas que cuando, bueno la mayoría de personas cuando se refieren a Shela dicen ¿Y qué tal está el frío? Pues el frío acá, como lo decía el amigo Henry, es un frío rico y qué mejor que poder disfrutar ese frío con una chumpa, un chaleco de la tienda Toto que se encuentra ubicada en el centro comercial Utsuleum Mall. Pero como estábamos comentando, no sólo hay mochilas para los pequeños del hogar, no sólo hay mochilas para adolescentes, sino también hay mochilas pues para los universitarios, que es una mochila más casual, una mochila lisa, también de diferentes colores, blanco, turquesa, azul marino, verde y hay una combinación espectacular. Pero Henry es el experto y le quiero pedir que nos dé más detalles de estas mochilas que estamos viendo en pantalla a continuación. Sí, pues así como tú mismo lo comentas, pues te comento también de que Toto no sólo se basa en una edad, sino que pues desde los más pequeños, desde preescolar, escolar, incluso también tenemos estilos así casuales para que se puedan utilizar para la universidad, incluso para el trabajo y del día al día. Pues tenemos varias líneas de mochilas, incluso también tenemos desde las más grandes, las mochilas más grandes y pues con una lona muy resistente y antirrasgable, incluso también pues mochilas casuales como son estas de acá, que son para peso liviano y pues para lo más, para cositas así más accesibles también. Bueno y con esto tenemos una presentación también y continuamos con la línea de los consentidos de la casa, que en este caso son los más pequeños, porque esta mochila tiene un doble propósito. Aparte de ser una mochila duradera, es una mochila que tiene rodos para que tenga una fácil movilización, para los pequeños del hogar, para que no estén cargando toda la mochila y la puedan llevar a todos lados. Y lo mejor, que son combinables con las loncheras. ¿Qué podemos mencionar de estos personajes favoritos de los chiquitos del hogar que estamos observando a continuación? Pues así como por ejemplo toda esta línea que tenemos son nuestros carritos, son nuestras mochilas de rodos, que pues prácticamente si se dan cuenta son personajes conocidos, porque pues estas son licencias especiales que saca la marca para esta temporada escolar. Si se puede dar cuenta, todos estos personajes son licencia de Disney, también tenemos desde Mickey, Minnie, Encanto, de los Miniums, incluso pues hasta de Star Wars también, ¿verdad? Estas, por ejemplo, estas líneas son para los niños que pues no le, que les ayude bastante a que lleven bastantes cosas y no lo quieran cargar y pues no se vayan a tener algún golpe de la espalda con el tiempo. Incluso pues también manejamos combos, que por ejemplo esta le incluye mochila, lonchera, cartuchera y hasta cangurera. Desde 999 quetzales el combo. Tenemos pues para niño y para niña también en la parte de acá. Bueno, muy importante porque tenemos cuatro productos que ofrecerles al cliente desde mil quetzales, 999 más bien, 999 quetzales para que ustedes adquieran estos productos especiales y espectaculares. Observamos loncheras con diferentes diseños, relieves, esto para que llamen la atención de los pequeños del hogar y también para poder motivarlos a que lleven su lonchera, a que coman y que disfruten este regreso a clases con toda la variedad de productos de Toto. Pero también enfocados en el tema de regreso a clases, presentamos billeteras y souvenirs de Toto como termos, pachones y qué durabilidad tienen estos productos que estamos viendo en pantalla. Así como por ejemplo toda nuestra línea de termos y pachones pues tenemos para diferentes ocasiones. Tenemos pues por ejemplo estos que traen un pequeño batidor, ya sea pues para ir al gimnasio y poder hacer alguna proteína, también tenemos desde termos como estos que conservan la temperatura hasta de 6 a 8 horas, ya sea frío o caliente, igual tenemos estos de acá y estos que son nuestros infantiles, que estos sí son más recomendables para temperatura ambiente únicamente, estos de acá. Bueno y también es importante que todos regresemos con una moda espectacular y qué mejor que sea con la moda de Toto. Y observamos también diferentes billeteras para que le demos ese dinero a los pequeños de la casa, a los estudiantes para que refaccionen y sobre todo para que tengan el dinero en un lugar seguro y también para todas las personas porque es importante andar todo el dinero, las tarjetas, los documentos personales en una billetera porque estas billeteras tienen una tecnología especial que no fácilmente pueden robarse los datos, ¿verdad Henry? Sí, claro. Pues ahorita te comento que todas las billeteras, tanto las de hombre como las de mujer, traen una protección que se llama RFID, Blocked, que esto prácticamente consiste en que ya no deja que transmita la señal de una tarjeta hacia el POS, incluso pues esto ayuda pues a que no le puedan clonar fácilmente alguna tarjeta o incluso que no le puedan realizar algún cobro sin contacto, sin el conocimiento de cada quien. Bueno, también hemos presentado diferentes loncheras, pero también tenemos diseños muy especiales de las cartucheras, diferentes tamaños, porque todos los niños son creativos, hay que tener en cuenta que llevan marcadores, crayones, tijeras, borradores, lápiz, lapiceros y ustedes aquí pueden encontrar una gran variedad de productos, pero también estamos enfocados en el regreso a clases pero también les queremos presentar productos especiales que tiene Toto, como es la línea de carteras y bolsos o tipo loncheras para las damas, que también pueden ser para las chicas que regresan a la universidad con esa gran opción a que ustedes encuentren productos especiales en Toto. Pero nos vamos a dirigir también a este espacio que Henry nos ha comentado que les quieren presentar a todos ustedes. Henry, te dejo en el uso de la palabra para que nos des más detalles de los productos combinados que encontramos en pantalla. Así como por ejemplo, de hecho, pues se pueden dar cuenta de un pequeño combo que podemos lograr hacer también, mochila de rodos con la lonchera. Esta misma línea también, como le había comentado desde un principio, está de hecho también con botellas plásticas recicladas. La mochila está hecha con 20 botellas plásticas y la lonchera es una aproximada de 10 a 15 botellas plásticas también recicladas. Lo bonito y lo favorito de todos nuestros clientes es nuestra garantía de toda nuestra línea. Por ejemplo, nuestra línea de mochilas, todas estas, aparte de ser como un producto reciclado, cuenta con hasta 5 años de garantía en todo lo que es reparación de costura y zipper, que es al menos lo más importante de cada mochila, de cada producto también, que normalmente a veces los zippers con el tiempo, con el uso, con mucho peso, pues se pueden lograr a dañar o se pueden como que empezar a desgastar. Entonces, pues la marca le ofrece todos esos años de garantía. Tenemos estos estilos de acá y los que están en la parte de acá, tanto también todos los combos que manejamos en esta sección de acá, en nuestra mesa principal, que igual toda esta línea y todos estos materiales están hechos con botellas plásticas recicladas. Henry, una cordial invitación para todo el público, porque seguramente se están preguntando, bueno, ya vi los productos, estaba pensando en comprar una mochila, una lonchera, una chumpa, una cartuchera para mi hijo, para mi hija, para mi esposo, para mi esposa. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el horario de atención en el cual ustedes están aperturando aquí en el Centro Comercial Utsuleumol? Nuestro horario de atención es de nueve y media de la mañana, que aperturamos todos los días y cerramos de domingo a jueves a las ocho de la noche, viernes y sábado si cerramos a las nueve de la noche. También hacemos nuestra cordial invitación a todos nuestros seguidores de La Voz de Shela a que puedan venir a visitar y conocer nuestra tienda, con toda nuestra nueva línea de productos, tanto infantil, de escolares, universitarios y pues incluso tenemos líneas de viaje, como pues maletas, bolsos, bolsos así de viaje para ropa. Bueno amigos, una cordial invitación para todos ustedes y Toto tiene un lema muy especial que es, estamos aquí para hacerlo juntos y vivir tu camino. Toto por el mundo. Esa es la frase especial de Toto para que ustedes vengan y visiten porque tienen una responsabilidad también, una responsabilidad social, ya que han hecho un producto especial hecho a base de botellas plásticas. Henry, gracias por recibirnos. Amigos de La Voz de Shela, nos vemos en una próxima. Con permiso. Amigos de La Voz de Shela.